¿Se fue la electricidad? No sé exactamente qué pasó. Bien, Mark. Parece que el nuevo avión de casa con punta de tijera funciona muy bien. Cuando vi en la videocasetera parpadeaban las doce. Pensé lo que cualquier ciudadano de sangre caliente habría pensado en esa situación. El tiempo se congeló para todos, menos para mí.